Amor por los cubos 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 Mire, volví a la normalidad Porque mira, este cubo es raro Si lo intento revolver, mire, 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 listo O que este cubo sabe que me confunde Digamos, ya hice esto, ya hice esto Es como, es el mismo paso del cubo de Rubik Pero mire que la única diferencia es esto, mire Si hago este patrón Ay, güey, madre Otra vez se me es barato este cubo Pero ya se en que parte es, pero le digo cual es Eh, no, eso es por aquí Ah, ya, listo Entonces, si hago este patrón de, de, bueno, el Rubik Vean lo que va a pasar en esto Levanta, levanta, gira y gira Después, gira y gira Y lo que tengo es algo extraño Vean esto Es que el cubo de mirror normalmente es así Pero hay otros colores como amarillo, como azul, el rojo Pero ya saben que más adelante, muchísimo más adelante Estaré haciendo ese, ese review de, pues bueno Ese review de, de, bueno, ese review de Del cubo de mirror De pronto unos unboxings No, pero es que un unboxing si me complica mucho Porque yo voy a una dirección Fuera de una avenida, si Porque es que no saben donde queda mi casa realmente Pero ojalá, pues por su Google Maps, pues ya saben Bueno, entonces tiene este, 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 bueno Este armado de piezas Mire, si usted se da cuenta Las piezas van a armar Listo Entonces ya tengo esto Wow Listo Pero para desafiar el cubo de mirror Eso dicen que un récord mundial de este mirror Va a durar 55 segundos O sea, no como el Rubik que son 5, 6 segundos Y bueno, pues bueno Vamos a volver en normalidad el patrón Del cubo de Rubik Y bueno, ya eso ya No tiene nada que ver con esto Si no estamos concentrados Este cubo Bueno, este es su empaque original Porque ese yo lo compré En ese punto En la floresta En la feria artesanal local 1 La feria artesanal local 1 Es donde se vende ese cubo de Rubik Ese mirror, perdón Yo iba a mostrarles un octagón Pero resulta que el octagón Se murió Si, el octagón se murió Porque ¿Qué le pasó al octagón? Resulta que ya estaba así Que estaba que revolvía así ¡Ah! ¡Estamos muy loco! Si, estoy Pues si, me lo revolvió como loco Pero resulta que Mira que cuando dice ¡Ah! Y se me cayó el piso Y ¡Baila! Se me rompió el cubo Pero bueno Yo hice la prueba del octagón Porque yo hice así ¡Yeah! Pero la anota que un 4 o 5 4 o 5 Pero la de esta Si saqué 5 Pero ahora voy por otro cubo Que es un Master Morphix Que yo lo voy a mostrar más adelante Bueno, darle otro beso Y nos vemos ¡Chau!